¡Sumate a la mayoría con Zambrano! ¡Zambrano, tu mejor opción agropecuaria! En este último bloque de la información agropecuaria, nuestro compañero Mauricio Larregui se va al departamento de Florida para mostrarles a ustedes lo que es un museo a cielo abierto, donde se encuentra en Cazupá, en el departamento, reitero, de Florida. El siguiente espacio es una presentación de FK Paso de los Toros. Llegamos a Cazupá, estamos en el este del departamento de Florida y nos vinimos hasta este museo a cielo abierto, que fue inaugurado en 1921. Tiene muchísimas obras, tanto pinturas como esculturas, hechas por artistas locales y por visitantes. También se están plantando árboles nativos, que quienes vienen al lugar lo traen y lo plantan ellos mismos. Así que, si les parece, conocemos Cazupá en el departamento de Florida. Pepe, ¿cómo surge esta idea de hacer un museo a cielo abierto en Cazupá? Bueno, surgió parte del Grupo de los Murales, parte de nosotros, que como venimos... ¿Qué es el Grupo de los Murales? El Grupo de los Murales se creó en el 2015, cuando yo volví a Cazupá, y empezamos a pintar murales de personajes populares en nuestra localidad. Cuando, yo siempre les cuento además a los turistas, que cuando inauguramos al año siguiente, en el 2016, los primeros ocho murales, todo el mundo aquí en Cazupá, plaudió, dijo, viva, viva, qué lindo, recordar a aquellos personajes que nos dan nuestra identidad del pueblo. A los tres meses nadie se acordó, se acordaba de nuestros murales, de nuestras cosas. Y no fue para los casupenses que fue hecho, fue hecho ya con la idea de ir pensando, trabajar en turismo, en eso que era una utopía. A mí, yo siempre, además cuento que a mí no me internaron en el Vilar de Bo, porque dijeron, esté un loco tranquilo, no molesta a nadie, turismo en Cazupá. Bueno, hoy es una realidad, van siete años, en plena pandemia recibimos 1200 casi turistas, el año pasado 40 y algunas excursiones. Se siguen sumando y vienen y siguen viniendo excursiones a visitar, a pasar el día a Cazupá. Así que ahí sale la idea de hacer un museo. El museo, tener un lugar además donde los turistas puedan interactuar, además de ver partes de nuestra historia, interactuar. Y en plena pandemia, en plena pandemia, cuando estábamos con mucha inactividad, empezamos a construir esta idea en este predio que se nos permitió, que se nos cedió en comodato, a los dueños les encantó la idea. Está en el predio donde está la Virgen de Nuestra Señora de Rosario de San Nicolás. Nos dieron el resto del terreno y empezamos. Todo está hecho con material reciclado. Todo lo buscamos en basuras, en fondos de casa, en gente que nos colaboró y donó cosas. Y ahí empezamos a hacer esto, que marca un poco las actividades productivas que hay, que han habido acá en Cazupá, que es un poco de nuestra historia. Hay tres murales dobles de los dos lados, tres paredes. Una de ellas quedó acéfala sin pintar y era a propósito, porque cada excursión que llega semana a semana, participan de pintar un mural colectivo. Bien. Que van a seguir haciéndolo porque cuando terminen ese, quizás con otra idea de que cada uno venga y pinte lo que quiera, ahí en ese mural colectivo. Pero los visitantes no solo pintan, sino que también vienen con árboles nativos y los pueden plantar. Plantan un árbol nativo, cada excursión planta un árbol nativo, que es un legado al futuro. ¿Qué servicios tiene hoy la Manguera de los Artigas? Digo, es un camping espectacular. Como ya lo vimos allá abajo, estuvo visitando, muy, muy visitado, gente que viene a acampar. Muy agreste. Muy agreste, natural, no tiene luz contra la costa, tiene agua corriente contra la costa, tiene algunos baños, no los que necesita, alguna ducha, no los que necesita. Pero es un lugar para venir a acampar de forma muy agreste. Ahí está, muy agreste. Rodeado de naturaleza. Totalmente. Tiene, sí, un servicio a un parador. Digo, este... Y bueno, como se ve, es muy, muy, muy visitado. Digo... ¿Y cómo se hace para venir a acampar? ¿Se viene directamente? Hay que... Se viene directamente, hay que registrarse ahí en el parador. Digo, hay un cartel, se registran y bueno, para los no residentes en Cazupá es un precio muy módico lo que se paga para acampar. Y se pasa en un lugar que yo siempre digo, aquí cada amanecer se escucha claramente los sonidos del silencio. Paradisíaco lugar. Este es el parador donde hay que registrarse para acampar acá en la manguera de los Artigas, que además tiene los productos esenciales para pasar un día de camping. Pero miren este detalle, qué interesante. Con una heladera en desuso, se armó una biblioteca. Aquí hay libros, revistas, de todo tipo. Entonces, ustedes los pueden llevar, lo leen, obviamente, después vienen y los devuelven para que otros que vengan también puedan tener acceso a la lectura. Excelente idea. Música Señores, dejamos atrás la información agropecuaria. Nos comprometemos a estar con ustedes en la jornada de mañana. La invitación está hecha para que vengan a la Mercoláctea 2023. Buena jornada para todos. Que pasen muy bien. Música 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 Música